Sed bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo que vais a ver que es muy 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 especial tanto para mí como espero para todos vosotros y es que si lleváis ya tiempo viendo contenido del canal, o sea tutoriales, covers, consejos, guitarra y todo lo relacionado con la música os habréis dado cuenta que tanto la calidad de imagen como la calidad del sonido es muy mejorable, ¿vale? Yo al final grabo con mi propio teléfono móvil y luego tengo un pequeño micro, ¿vale? y que bueno, mejora un poquito la calidad del sonido, ¿vale? Pero aún así me parece bastante deficiente y me gustaría subir de nivel. Entonces, ahora que hemos llegado a los 7.800 suscriptores, ¿vale? Así que daros las gracias a todos, que le dais al botoncito y aprovecho si os gusta este tipo de contenido darle like, suscribiros al canal porque así os llegan los tutoriales directamente a vuestro teléfono y no tenéis que andar estando pendiente. Os traigo dos novedades que de aquí en adelante vamos a implantar en todos los vídeos que subamos. Ya son tutoriales, covers y sobre todo el objetivo de esto, como siempre os dije desde el principio es compartir todo el contenido y todo el conocimiento con todos vosotros que queréis aprender a tocar canciones con la guitarra y vamos a darle un nivel superior, ¿vale? Vamos a darle mucha mejor calidad tanto de imagen como de sonido. Así que vamos con las dos novedades que tenemos. Vamos con la primera novedad. Evidentemente a ser un canal dedicado a la música, la imagen, la calidad de imagen, mejor dicho, es importante. A todos nos gusta ver tanto vídeos como películas con muy buena calidad de imagen, pero lo que más me preocupa es el sonido. Entonces, para ello vamos a tener un nuevo micro. Lo que voy a hacer es lo voy a quitar de la caja y vamos a probar tanto con la guitarra y con la voz. Y por último también veremos la diferencia en los tutoriales anteriores, que estaban grabados con otros micros y tenía otra calidad de sonido. Y luego grabaremos y os mostraré tutoriales grabados ya con los micros buenos, ¿vale? Entonces nada, vamos a quitarlo de la caja y vamos a ver cómo suena. Bien, pues ya tengo aquí los micros, entonces los voy a quitar de la caja. Vamos a ver cómo suena, ya os digo, sobre todo con la guitarra y con la voz, para que veamos el cambio. Y a partir de ahora, como os digo, todo el contenido que subamos, ya que tenga una muy buena calidad de sonido. Vamos con la segunda novedad. Una vez que ya tenemos una muy, muy buena calidad de sonido y de audio, que espero sobre todo que lo notéis a la hora de tocar con la guitarra, que las notas se escuchen perfectamente y la voz entiendo que también, vamos con la parte de la imagen. Como os comenté anteriormente, a todos nos gusta ver vídeos y películas con una muy buena calidad de imagen. Yo, como os digo, grabo con mi propio teléfono móvil, que bueno, no es gran cosa. Y a partir de ahora, vamos a tener cámara nueva. Entonces lo que espero es sobre todo que se pueda ver, aparte de una muy buena calidad de imagen, que podáis ver lo que hago tanto mano derecha como mano izquierda, y podáis ver muy, muy bien. Y que sea muy claro cuando vaya explicando cada movimiento de los dedos, posiciones, de acordes y demás, que lo podáis ver perfectamente, ¿vale? Entonces voy a quitar la cámara de la caja y voy a mostraros también la diferencia de tutoriales y vídeos grabados con, en este caso, mi teléfono móvil, y luego veremos vídeos grabados con la nueva cámara. Bien, pues ya tenemos la cámara. Lo que vamos a hacer es, simplemente la voy a poner y quiero que veáis la diferencia y como vais a poder ver mucho mejor, como voy a hacer la posición de la mano derecha y la mano izquierda, y a partir de ahora, pues, que sea mucho más sencillo a la hora de ver qué rasgueos hago, o qué posición con la mano izquierda de acordes pongo, ¿vale? Así que vamos con ello. Bienvenidos a un nuevo tutorial. Vamos a ver esta canción, que es muy sencillita. Vais a ver... ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso, como veis, antes que nada, vamos a... Arriba, abajo, arriba. De tal manera que, el primer hacia abajo, la primera cuerda, tercer traste, dedo uno, quinta cuerda, segundo traste, mi menor, lo mayor, y re mayor. Entonces, una... sol, re mayor, y ahora vuelvo a hacer sol, y mi menor, lo mayor, re mayor, igual que el verso, y repite sol, 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 Bueno chicos, antes de finalizar el vídeo, sí quería compartir con todos vosotros, que al final sois los que hacéis, que este canal cada día vaya a más, y es que acabamos de llegar al millón y medio de visitas. Así que agradeceros a todos vosotros, que al final dejáis los comentarios, veis los vídeos, y dejáis vuestras sugerencias para que cada día mejoremos. Antes de finalizar, sí quería recordaros una cosa, y es que tú, cualquier persona, que esté viendo este vídeo, y haya dejado comentarios de pidiendo un tutorial, o una cover, no os preocupéis, porque eso yo lo tengo guardado, ¿vale? Y iré sacándolo, cada vídeo, cada tutorial, o cada cover, pues según vaya pudiendo, ¿vale? Como os digo, ahora los vídeos van a llevar una mayor edición, bueno, va a llevar un poquito más de tiempo, ¿vale? Pero no os preocupéis, que si tú me has dejado un comentario, pidiéndome el tutorial de una canción, de un artista, o una cover, lo voy a subir, ¿vale? Por eso no os preocupéis, que no sé el tiempo que me llevará, pero iré subiendo cada una de las peticiones, que me hacéis llegar. Entonces, nada, espero, como digo, sobre todo que lo disfrutéis, tanto como yo, que cualquier sugerencia, como siempre digo, es bienvenida, a nivel de formato, de tema, que queráis que hablamos, edición, sonido, y cualquier cosa relacionada, con el contenido que subimos. Así que nada, espero que lo disfrutéis, y nada, seguid dándole mucha caña a la guitarra, y nos veremos en el siguiente vídeo.